Pero no solo en el sector automotriz y manufacturero destaca el estado de Coahuila y lo que hace su gente, sino también en el sector vitivinícola. Y fíjense que justamente esta semana se dio a conocer que el coahuilense Salomón Avedrov López seguirá empujando el desempeño y profesionalización del vino nacional, ahora también estando al frente del Consejo Mexicano Vitivinícola, cuyos miembros lo eligieron como presidente para el periodo 2023-2025. Con toda su experiencia que el empresario ha adquirido en el mercado vitivinícola, tanto nacional como en el de exportación, ahora entra al relevo del empresario Hans Van Gogh Guerrero. Este nombramiento se dio desde el lunes 22 de mayo del 2023, cuando Avedrov López aseguró que trabajará para hacer crecer la producción de la uva mexicana, su cadena de valor y contribuir con el bienestar para nuestro campo y la economía del país, pues se espera que en los próximos 10 años se incremente hasta en un 35% las superficies destinadas a la producción de uva. Cabe recordar que junto con un gran equipo de expertos, Avedrov ha logrado posicionar Hacienda Florida entre las más representativas en Coahuila, ubicado en el municipio de General Cepeda, con participación tanto en el mercado nacional, pero también en el de exportación. El economista de profesión cuenta con una trayectoria como subdirector general de infraestructura hidroagrícola por la Comisión Nacional del Agua, fue presidente de la Asociación de Empresas de Agua y es presidente fundador del patronato promotor de trasplantes de órganos e impulsor de trasplantes de córnea. Entre sus áreas de especialidad están las finanzas, los temas hídricos, servicios públicos, desarrollo inmobiliario y por supuesto trasplantes de órganos. El reto que enfrenta Avedrov es grande. Actualmente México se ubica en el noveno puesto a nivel mundial como productor de uva pasa, el número 26 como productor de uva de mesa y el 27 como productor de vino de mesa. El vino mexicano es el que más se consuma en el país y el sector vitivinícola representa la segunda fuente de empleos más importante a nivel agrícola. Se estima este año que la producción alcance 52 millones de litros para mantener su liderazgo como el vino que más toman los mexicanos.